Hola, el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con aplicaciones que se puedan distribuir o desplegar en un clúster de contenedores utilizando Kubernetes. Para esto les hemos preparado una guía donde paso a paso explicamos cuáles son los principales elementos, qué herramientas se requieren instalar y cómo trabajar con los diferentes comandos. Voy a empezar a compartirles la pantalla en la cual les voy a ir mencionando los diferentes recursos que tienen disponibles y luego vamos a ver un ejemplo de cómo distribuir una aplicación en Kubernetes. Ok. Empezando por el repositorio que les creamos en GitHub, donde pueden ustedes acceder a diferentes ejemplos. En este repositorio les explicamos qué es lo que vamos a trabajar, le pusimos una guía con un enlace directo en el cual pueden consultar este documento. Este documento explica paso a paso cómo trabajar con Kubernetes. Aunque está hecho específicamente para Mac OS también incluye algunas recomendaciones si requieren hacerlo en otro sistema operativo. Y los elementos principales que incluye la guía es desde la preparación del ambiente de desarrollo, cómo instalar Minikube. Minikube es una versión reducida que permite ejecutar un clúster de contenedores en Kubernetes pero de manera local. Hay que recalcar que Minikube está formado por un clúster de un solo nodo. Por lo tanto, en estricta teoría no sería un clúster. Sin embargo, permite hacer pruebas locales y desarrollar una aplicación que luego se pueda distribuir en un servicio en la nube, ya sea como el servicio que existe en Google Cloud Platform para los contenedores, que se llama Google Kubernetes Engine, o en cualquier otro servicio disponible en Amazon Web Services, en Azure o en IBM Cloud, así como en cualquier otro proveedor. Incluye cómo trabajar con el clúster paso a paso, e incluso cómo nosotros podríamos configurar una aplicación para que automáticamente utilice el autoescalamiento. Entonces, para comenzar, lo primero que hay que hacer es instalar Minikube. Para instalar Minikube es importante que tengan instalado algún virtualizador y que además esté habilitado en el BIOS de su computadora, algunos de los modos de virtualización, ya sea que trabajen con un procesador Intel o con un procesador AMD. Una vez que tengan instalado un hipervisor, ya sea VirtualBox, VMware, HyperKit o cualquier otro virtualizador, entonces pasamos a la instalación de lo que requerimos. La primera herramienta que requerimos es Coups ETL. Coups ETL es la herramienta que nos permite a nosotros interactuar directamente con un clúster de Kubernetes. En macOS hay una manera muy sencilla de instalarlo, que es con BrewInstall Coups ETL, y con eso lo instalamos de una manera muy sencilla. De una manera opcional, se puede configurar el autocompletamiento de las diferentes opciones que tiene Coups ETL en el bash. En esta guía se explica todo. Ahorita, para no perder tiempo, vamos a continuar. Posteriormente, de tener instalado Coups ETL, entonces necesitamos instalar Minikube. Minikube se puede instalar también con Homebrew. Entonces, de una manera muy sencilla en macOS, solamente tendríamos que poner BrewCast Install Minikube. Y con eso, instalamos Minikube. De igual manera, opcionalmente podemos configurar el autocompletamiento de las diferentes opciones que tiene Minikube en el bash, para que sea más fácil a la hora de escribir nuestros comandos. Una vez que tengamos instalado Coups ETL en Minikube, entonces nosotros podríamos, si ya tenemos Docker instalado en nuestra computadora, podríamos compartir nuestro entorno del Docker local que tenemos con el Docker de Minikube. Para eso, simplemente ejecutamos el comando eval, y Minikube Docker Environment. Para comprobar que todo está funcionando correctamente, lo que debemos hacer entonces es verificar las opciones que tenemos instaladas. Por ejemplo, ahorita nosotros podemos verificar qué opción tenemos en Coups ETL. Y aquí me dice cuál es la versión que tengo, por lo tanto, está instalado correctamente. También podría verificar la información del clúster. Entonces, podríamos utilizar Coups ETL, Cluster Info, y podríamos ver que está ejecutándose el nodo máster de nuestro clúster en tal URL. Que de hecho, si nosotros abrimos en un navegador esta URL, vamos a ver que efectivamente... Voy a bajar esto un poquito. Aquí debiéramos nosotros tener, ejecutándose nuestro clúster, dice que la configuración no es privada, está bien, podemos acceder de manera no segura, y vean que me aparece aquí la información relacionada con el clúster. De igual manera, pudiéramos verificar la versión de Minikube. Ponemos Minikube Version, vamos a ver que tenemos la versión 0.25, que en este momento es la última que se encuentra disponible. Una vez que nosotros tengamos instalada la herramienta, lo que resta es comenzar a trabajar con nuestro clúster. Primero, verifiquemos el estado del clúster. Con Minikube Status podemos verificar el estado del clúster, y vemos que efectivamente se encuentra ejecutándose Minikube, se encuentra ejecutándose nuestro clúster, y que se encuentra configurado correctamente. En caso de que no se encuentre disponible el clúster, yo porque ya lo tenía iniciado, pero lo voy a detener para que vean qué es lo que pasa. En cualquier momento podemos detener nuestro clúster con Minikube Stop. Si nosotros lo queremos iniciar, Minikube Start. Y así sucesivamente. Queremos ver el status, Minikube Status. Entonces, ahorita se encuentra apagado. Si yo reviso el status, me dice que Minikube está detenido, y que el clúster, no hay información relativa al clúster. En el caso de ustedes que no lo habían iniciado, lo que hay que comenzar a hacer es iniciar el clúster. Entonces, podríamos poner Minikube Start, y de esta manera se va a inicializar nuestro clúster en nuestro entorno local. Una vez que termine de levantarse nuestro clúster, entonces nosotros podemos verificar el estado del mismo. Cuando ya se encuentre funcionando correctamente, entonces podemos comenzar a trabajar con el clúster. Hay diferentes opciones para trabajar con nuestro clúster. Desde iniciarlo de una manera sencilla, que es como hicimos ahorita, hasta poder nosotros pasarle algunos parámetros extras. Como por ejemplo, si quisiéramos trabajar con métricas personalizadas, si quisiéramos iniciar el clúster con más memoria RAM, con más recursos de CPU, y así sucesivamente. Hay que destacar que en el caso de macOS, como Minikube, lo que hace es iniciar una máquina virtual. Una vez que se crea la máquina virtual, esto no modifica los parámetros. Por lo tanto, tendríamos que destruir la máquina virtual y volverla a crear para que estos parámetros se hagan efectivos. En sistemas operativos como Linux, simplemente con utilizar la opción config, nosotros podíamos establecer el nuevo valor de memoria RAM que quisiéramos establecer o utilizar. Si necesitamos reiniciarlo desde cero, detenemos el clúster con Minikube Stop, lo eliminamos, esto borra la máquina virtual y toda la información relacionada con las aplicaciones que ya hayamos desplegado dentro del clúster, y luego lo iniciamos con nuestros parámetros personalizados. Ahora, hay diferentes opciones para trabajar con nuestro clúster. Desde ver la API con la cual podemos interactuar, la cual se encuentra disponible en una URL, luego revísenlo, hasta desplegar aplicaciones que es lo que queremos utilizar nosotros en este momento. Una opción muy útil de Minikube es poder revisar cuál es la IP que tiene asignado nuestro clúster. Con el comando Minikube IP podemos ver que la IP que tiene asignada es la 192.168.99.100 en este caso. Si revisamos el estatus del clúster, vamos a ver que el clúster efectivamente ya se encuentra en funcionamiento. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar con el clúster? Bien. En Minikube tiene algunos complementos que son muy útiles. Voy a comentar los principales que pudiéramos utilizar en un momento determinado. Con el comando Minikube addon list, nosotros podemos ver la lista de complementos que tenemos. Tenemos el administrador de complementos, tenemos un servicio de DNS, tenemos un dashboard que ahorita está habilitado y vamos a ver a qué se refiere. Tenemos un servicio de almacenamiento. FreshPod, por ejemplo, es un complemento que automáticamente está escuchando en las imágenes de los contenedores que estamos desplegando y cuando realicemos una nueva compilación y despleguemos un nuevo contenedor o una nueva versión, él automáticamente actualiza la aplicación. Hipster es un complemento que nos va a permitir a nosotros monitorear los diferentes elementos del clúster. Nos va a permitir monitorear los diferentes elementos del clúster. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder ver los recursos de CPU, memoria y disco que están utilizando las diferentes aplicaciones. Los contenedores, los servicios, los balanceadores de carga y así sucesivamente. Ahorita está deshabilitado. El servicio de ingres me va a permitir enrutar todo el tráfico de entrada que llegue a mi clúster a uno o varios servicios específicos siguiendo diferentes reglas de configuración. CubeDNS es el servicio de DNS que nos permite dentro del clúster descubrir los demás servicios e interactuar entre sí. El registry es el servicio para poder desplegar imágenes de nuestros contenedores. Entonces, vamos a empezar por uno muy sencillo que es el dashboard. Si nosotros quisiéramos utilizar el dashboard de Minikube simplemente ponemos Minikube Dashboard. En este caso ya está habilitado el servicio. Si el servicio no estuviera habilitado, entonces tendríamos que habilitarlo. Cuando nosotros ponemos Minikube Dashboard, vamos a ver que en nuestro navegador se abre una herramienta una herramienta de visualización y administración de nuestro clúster de Kubernetes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos desde los diferentes namespaces que existen, los nodos, en este caso tenemos un solo nodo como les había comentado al inicio, si tenemos volúmenes persistentes y por acá tenemos algo que para nosotros es interesante. Los pods son la unidad de agrupamiento de contenedores que trabajan en conjunto o entre sí. Tenemos réplica sets, controladores de replicación, en este caso vemos que no hay nada y tenemos también los deployments que en este caso tampoco tenemos nada. También tenemos servicios de ingrés, tenemos otros servicios de configuración, volúmenes persistentes y así sucesivamente. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos monitorear el comportamiento de nuestro clúster. Por ejemplo, si aquí yo seleccionara todos los namespace y quisiera ver ahorita los pods que hay, vamos a ver que aquí me está diciendo que tengo diferentes pods, en qué namespace están ejecutando, todos están en ejecución, cuántas veces han reiniciado, cuánto tiempo llevan en ejecución y tengo algunas opciones como por ejemplo ver los logs o opciones como borrarlo o editar su archivo de configuración. En este caso, si yo entro específicamente a uno de estos pods, ya me da información específica, me dice qué contenedor está ejecutando con diferentes condiciones y así sucesivamente y los eventos que han ido ocurriendo. Entonces, de manera predeterminada, cuando se hace el deploy de una aplicación dentro de un clúster de Minikube, se utiliza el namespace default. entonces, ahorita podemos ver que aquí no tenemos nada desplegado. Vamos a desplegar una aplicación. Para desplegar una aplicación, lo primero que tenemos que hacer es configurar. En este caso, les hemos puesto un repositorio dentro de GitHub donde ya tienen algunos ejemplos. El primer ejemplo es cómo distribuir una aplicación que habíamos hecho la semana pasada utilizando Docker Compose que es la combinación de Grafana, una herramienta de visualización con InfluxDB, una base de datos de tipo Time Series. Si nosotros abrimos el archivo de configuración, vamos a ver que este archivo de configuración tiene diferentes secciones. Estas secciones pueden estar en archivos individuales o pueden estar todas en un mismo archivo separados por tres guiones. Lo primero que estamos creando es un volumen persistente donde se va a almacenar la información específicamente para nuestras aplicaciones. En este caso estoy solicitando que se cree un volumen persistente con un giga de almacenamiento. Luego estoy creando un volumen persistente para mi base de datos InfluxDB igual de un giga. Posteriormente estamos creando servicios. Un servicio es el que me va a permitir exportar una aplicación para poder utilizarla desde fuera del clúster o incluso dentro del clúster por otros elementos. En este caso estamos creando un servicio que va a ser para nuestra aplicación Grafana. Le estamos poniendo algunos metodatos y etiquetas para luego poderlos diferenciar o filtrar. Estamos especificando el tipo. En este caso va a ser un balanceador. ¿Qué significa que sea un balanceador? Que se le va a asignar una dirección IP externa y todas las solicitudes que lleguen aquí. Este balanceador se va a encargar de distribuirlas entre todos los contenedores del servicio o el backend al cual esté asociado. Que en este caso va a ser la aplicación Grafana. Y le estamos diciendo que el puerto que estamos exportando es el puerto 3000 y que él lo va a mandar al puerto 3000 de la aplicación a la cual esté enlazado el servicio. Y luego estamos creando el servicio para la base de datos InfluxDBing. En este caso como nosotros no queremos exportarlo fuera de nuestro clúster vean que no le pusimos en ningún momento que me vaya a redireccionar la información hacia un puerto destino. En este caso estamos utilizando un servicio de tipo NoPort. El servicio de tipo NoPort también se le asigna una dirección IP externa y también se puede utilizar. Posteriormente estamos definiendo los deployments. Uno para la base de datos y uno para Grafana. Para la base de datos vemos que estamos especificando que queremos una sola réplica. Aquí podríamos poner el número de réplicas que quisiéramos levantar de este servicio. Le estamos diciendo que él va a estar enlazado con nuestro servicio de InfluxDB que es el servicio que identificamos arriba y estamos especificando los contenedores. En este caso estamos levantando un contenedor a partir de la última imagen que se encuentre disponible en Docker Hub de InfluxDB. Le estamos pasando algunas variables de entorno y estamos especificando cuál es el puerto del contenedor que en este caso va a ser el 8086. ¿Por qué protocolo? Va a estar escuchando y le estamos especificando que vamos a montar un volumen persistente. La ruta en la cual lo vamos a montar dentro del contenedor es en Barlib InfluxDB y el volumen que estamos asociando es el volumen que creamos arriba y que si ustedes recuerdan le habíamos puesto este nombre. Posteriormente estamos definiendo el deployment para nuestra aplicación Grafana. También estamos especificando ahorita una sola réplica pero en el contenedor estamos especificando que utilice la última versión disponible en Docker Hub y le estamos pasando algunas variables de entorno también. En este caso le estamos pasando cuál va a ser el host de InfluxDB que en este caso es el mismo nombre del deployment que tenemos arriba en qué puerto va a estar escuchando y así sucesivamente algunos parámetros de configuración. y posteriormente le estamos enlazando el volumen persistente que habíamos definido previamente. Una vez que nosotros tengamos el archivo de configuración entonces desplegar la aplicación en el clúster realmente es muy sencillo. Para ello ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para ello simplemente tendríamos nosotros que posicionarnos en la carpeta donde se encuentre ese archivo de configuración. En este caso yo me voy a posicionar a esta carpeta dentro del repositorio y vamos a ver que aquí se encuentra nuestro archivo de configuración. Para desplegar la aplicación en el clúster lo único que tenemos que ejecutar es el comando kubctlcreate menos f y especificar nuestro archivo en este caso la fan. Cuando nosotros ejecutamos este comando vamos a ver que se están creando los dos volúmenes persistentes se están creando los dos servicios y se están creando los deployments. Si nosotros queremos verificar el estatus de esta aplicación dentro del clúster lo podemos hacer por la línea de comandos o lo podemos hacer desde el dashboard. En este caso vamos a empezar haciéndolo por la línea de comandos. Si nosotros ejecutamos un comando como kubctlget por ejemplo pot vamos a ver ahorita que tenemos dos pots cada uno tiene un contenedor en este caso uno para grafana uno para influxdb y dice que los dos se encuentran en ejecución y que ya se encuentran listos. También podríamos nosotros verificar los deployments en este caso vemos que tenemos grafana influxdb cuántos tenemos deseados uno que es el número de réplicas que especificamos en la configuración cuántos se encuentran actualmente disponibles y también podríamos verificar los servicios y en este caso vemos que tenemos grafana como un balanceador de carga y dice dirección IP pendiente y influxdb y no tiene dirección IP bien porque aquí dice pendiente en el caso de Minikube cuando establecemos un servicio de tipo loop balancer él no le asigna una dirección IP para poder acceder a este servicio desde fuera del clúster tenemos dos opciones una es acceder a través de la IP del clúster y otro es poner un servicio de ingreso la manera más sencilla es accederlo a través de la dirección IP del clúster para eso en Minikube existe un comando que es Minikube Service a través del cual nosotros podemos obtener la URL de cualquiera de los servicios si nosotros especificamos que queremos la URL del servicio vamos a ver que en este caso ya tenemos la URL del servicio si nosotros podemos copiarla y pegarla en el navegador para acceder a la interfaz de grafana si nosotros quisiéramos hacerlo desde aquí simplemente podríamos ejecutar un comando como el siguiente y de esa manera nosotros obtenemos la dirección del servicio y se va a abrir una ventana en el navegador donde nosotros ya estamos accediendo al puerto en el cual se está exportando este servicio vean que efectivamente estoy accediendo a mi aplicación de grafana en este caso como estoy accediendo sin autenticarme no me permite hacer prácticamente nada pero veamos que podemos autenticarnos acceder a nuestra aplicación con usuario admin contraseña admin y ya podemos configurar data source en este caso que nosotros desplegamos también un servicio que es un servicio de influxDB nosotros podríamos ponerle aquí que queremos conectarnos al servicio de influxDB para que para que el trate de completarse trate de conectarse a ese servicio si nosotros le ponemos localhost vamos a tener un error a que se debe el error a que realmente nosotros no estamos exportando el servicio fuera del cluster por lo tanto esta dirección no es válida si nosotros le ponemos un servicio como dijimos que se iba a llamar influxDB y tratamos de conectarnos nos va a decir oye es que necesitamos nombre de la base de datos y vean como efectivamente ahorita ya está funcionando la conexión con la base de datos porque aquí le puse influxDB y el puerto porque en el archivo de configuración yo establecí dentro de una de las variables de configuración de grafana que la url de acceso al servicio de la base de datos que se está ejecutando en otro contenedor se llamaba influxDB por lo tanto aquí yo ya estoy conectado a la base de datos y tengo una aplicación compuesta por dos microservicios que se están comunicando entre sí en este caso ya nosotros pudiéramos venir y comenzar a trabajar con los dashboards crear un dashboard a partir de la información que se encuentre en influxDB si nosotros quisiéramos monitorearlo desde el dashboard de kubernetes vamos a ver que ahorita aquí si nosotros refrescamos la información ya tenemos dos pods que se están ejecutando y si yo entro a alguno de ellos vamos a ver que están las diferentes variables de configuración por ejemplo aquí le estoy diciendo cuál es el host de influxDB y me va a dar información relativa a ese contenedor algo útil también que podemos hacer cuando estamos desplegando una aplicación es revisar los logs nosotros podemos revisar los logs de cualquiera de los servicios por ejemplo de grafana y aquí tengo el log de grafana o puedo revisar el log de influxDB y ver lo que está pasando dentro de influxDB incluso desde fuera del contenedor también lo puedo hacer a través del dashboard a través del dashboard si nosotros nos conectamos a la sección de los pods podemos ir y ver los logs directamente desde la interfaz incluso estos logs los podemos descargar y hacer diferentes opciones con ellos ahora si nosotros vamos acá a los réplicas vamos a ver que ahorita tenemos dos réplicas sets tenemos dos deployments grafana e influxDB pero se crearon dos réplicas sets porque estos réplicas sets son los objetos que me van a permitir a mí incrementar el número de pods que tiene una aplicación en particular por ejemplo la de grafana vean que yo puedo tener una opción para escalarlo y ahorita dice que yo tengo creado solamente un recurso de grafana pero si yo pusiera aquí tres recursos y lo trato de escalar ¿qué es lo que él va a tratar de hacer? va a tratar de escalar este servicio e incrementar el número de elementos de este tipo que voy a tener dentro de mi clúster en este caso ahorita dice que solamente tenemos uno también vamos a ver que se crearon los servicios aquí están los servicios y vamos a ver que también se crearon nuestros volúmenes persistentes de un giga para cada uno de los servicios a los cuales se encuentra enlazado entonces con la interfaz o el dashboard nosotros podemos prácticamente administrarlo todo ¿ok? ahora ¿qué hay de interesante aquí? yo no puedo ver en este momento cómo se están comportando mis elementos o sea no puedo ver cuántos recursos de cómputo o de CPU están utilizando para eso nosotros podríamos habilitar un complemento dentro de Minikube si recuerdan en Minikube teníamos nosotros varios complementos y uno de los que le mencioné fue el Hipster si nosotros quisiéramos habilitar el servicio de Hipster que es el que permite estar monitoreando el comportamiento de los diferentes elementos dentro del clúster nosotros podríamos habilitarlo con el comando así que tendríamos que poner Hipster es adonde es al revés en este caso vean que dice que el servicio se habilitó de manera satisfactoria ¿qué es lo que hace este servicio? realmente este servicio lo que va a hacer es habilitar una base de datos interna de Influx TV para poder ir recopilando toda la información de los diferentes contenedores y aplicaciones que estamos ejecutando en este caso cuando terminen de levantarse el servicio nosotros vamos a ver que vamos a poder monitorear cada uno de estos elementos en este caso todavía el servicio no está en ejecución y ahorita en un momentito vamos a ver qué es lo que hace si buscamos los complementos que tenemos dentro de todo vamos a ver que se fueron creando otros elementos y en un ratito que empieza a recopilar información vamos a ver esa información disponible para cada uno de los contenedores que tenemos de los nodos de los pods y así sucesivamente me va a aparecer información de cada uno de ellos específicamente entonces de esta manera nosotros ya tenemos desplegada una aplicación utilizando Kubernetes es una aplicación que está compuesta por dos elementos y pues me permite a mí pues ver de una manera muy sencilla o desplegar de una manera muy sencilla una aplicación veamos que aquí ya se levantó el pods correspondiente a Hipster y se levantó un pod dentro de CubeSystem que no es el de nosotros el de InfluxDB Grafana que lo que está haciendo es recopilando la información de los diferentes contenedores entonces ahí se está levantando el servicio luego va a empezar a recopilar información y me va a estar mostrando cómo se comporta exactamente el clúster de tal manera que me va a ir mostrando información cómo cómo se encuentra la carga a nivel de pods deployment de replicasets de controles de controladores de replicación y así sucesivamente ahora algo que podemos hacer también acá es ver cómo una aplicación puede escalar cuál es la ventaja de tener un orquestador de los contenedores como Kubernetes que las aplicaciones pueden escalar automáticamente para ello le incluí en la guía un ejemplo que es un ejemplo que viene en la documentación oficial de Kubernetes solo que aquí está paso a paso de una manera mucho más sencilla que es cómo escalan de manera horizontal una aplicación o sea cómo una aplicación va creando más pods con contenedores a medida que lo va necesitando primero voy a bajar la aplicación que estábamos utilizando cuando yo ya no quiera tener la aplicación desplegada en el clúster realmente eliminarla es muy sencillo no hay que detener el clúster yo puedo detener el clúster en este momento y cuando lo vuelva a iniciar la aplicación vuelva a iniciar automáticamente si yo lo que quiero es eliminar esa aplicación o ese deployment que hice de la aplicación la manera más sencilla es utilizando el mismo archivo de configuración utilizando el comando kubctl delete menos f y ponemos nuestro archivo de configuración ¿qué es lo que él va a hacer? él va a eliminar todos los elementos que aparecen especificados en ese archivo vemos que eliminó los volúmenes persistentes eliminó el servicio de Grafana y eliminó los deployments correspondientes tanto de Grafana como de InfluxDB en este caso si yo trato de acceder ahorita a la interfaz de Grafana vamos a ver que ya no está disponible ¿por qué no está disponible? porque ese servicio nosotros acabamos de quitarlo de nuestro clúster y si vamos ahorita a la información del clúster vamos a ver que ahorita no tenemos ningún pod disponible ¿ok? tendríamos nosotros que ver la información de los pods de contenedores de la parte de administración de los contenedores dentro del clúster ahora vean que apareció aquí aquí apareció uso de CPU y uso de memoria era algo que no teníamos ¿sí? porque apareció el servicio Hipster que levanta a su vez una base de datos de InfluxDB y un servicio de Grafana nos permiten a nosotros estar monitoreando cómo se está comportando todo nuestro clúster y aquí me está diciendo cada servicio cómo está utilizando CPU y memoria ahorita si nosotros pasáramos por cada uno de los elementos por ejemplo los nodos vemos que ya me aparece en una gráfica cómo se han estado comportando si yo entro dentro de un nodo y quiero ver específicamente algún elemento vamos a ver aquí los recursos que se han solicitado ¿sí? para los diferentes elementos dentro de mi clúster y vamos a ver toda esa información de una manera más visual o gráfica si yo quisiera entrar aquí y saber cuántos recursos está utilizando específicamente este servicio vemos cómo me dicen CPU y memoria cuánto está utilizando y cuál es el contenedor que se está ejecutando con sus diferentes condiciones y demás podría ir accediendo para ir viendo toda la información relativa podría ir viendo los deployments podría ir viendo los réplicasets podría ir viendo los pods y así sucesivamente ¿sí? ahora veamos un ejemplo de una aplicación que escala en dependencia de la carga de procesamiento que tenga ¿sí? esa aplicación como les comentaba se encuentra en la documentación oficial y ustedes la pueden consultar dentro de la documentación de Kubernetes o pueden venir a esta guía que les armamos y en esta guía se explica paso a paso qué significa el autoescalamiento horizontal diferentes opciones que tenemos y así sucesivamente ¿bien? hay dos maneras de configurar en Minikube el autoescalamiento horizontal a nivel de pods uno es utilizando el mecanismo de hipster que es el mecanismo antiguo y otro es utilizando un servidor de métricas yo lo voy a hacer utilizando un servidor de métricas que ya tengo desplegado dentro de mi cluster si no lo tuviera lo podría hacer siguiendo las orientaciones que aparecen aquí habilitando el complemento de hipster que ya lo tenemos pero tendríamos que levantar nosotros el Minikube con una opción específica para poder recopilar las métricas de esta manera como yo lo tengo ya con un servidor de métricas entonces lo voy a hacer siguiendo esta opción ya que tenemos el servidor de métricas desplegado yo ya me encuentro lo tengo desplegado lo que vamos a hacer es probar la funcionalidad para ello podemos ir a la documentación oficial que aparece aquí la documentación oficial realmente explica en más detalles paso a paso lo que se hace yo les resumí en breve cuáles son los comandos que se necesitan para poder probar el servicio de una manera muy sencilla lo primero que vamos a hacer es desplegar una aplicación en PHP para ello vamos a desplegar nuestra aplicación en PHP dentro de nuestro contenedor vean que se creó un servicio se creó un deployment si ahorita yo digo ctl get service vamos a ver que tenemos este servicio PHP Apache ejecutándose y también tenemos si veo el deployment vamos a ver que efectivamente aquí está el servicio de PHP funcionando y tenemos ahorita solamente un elemento para nosotros saber si ese servicio va a autoescalar nosotros tenemos que configurar un objeto de autoescalamiento lo cual podemos hacer igual con el comando ctl y la opción autoescale para ello lo que vamos a hacer es especificar un objeto de autoescalamiento esto lo estamos haciendo a través de comando pero también se puede hacer a través de un archivo de configuración llamo entonces le estamos diciendo que el deployment que se llama PHP Apache nosotros queremos que autoescale cuando llegue al 50% de uso de CPU mínimo número de instancias que vamos a tener una máximo número de instancias que vamos a tener 10 entonces en este caso si nosotros adicionamos el objeto de autoescalamiento a mí me dijo que ya existía porque ya lo había creado si nosotros vemos ahorita con ctl get hpa vemos que tenemos ahorita un objeto de autoescalamiento ¿sí? ¿qué dice? dice que ahorita está en 0% pero que el objetivo es llegar al 50% cuando está al 50% él va a crecer ahorita tenemos solamente una réplica y dice que el número mínimo de réplicas es 1 máximo es 10 y ahorita tenemos 1 ¿bien? vamos a ver cómo le generamos carga para que efectivamente escale automáticamente para eso vamos a utilizar una imagen que ya existe y en esa imagen nosotros vamos a ejecutar un comando muy sencillo para generar carga a nuestra aplicación de PHP entonces vamos a desplegar nosotros en el clúster ahorita otra aplicación y lo que vamos a hacer es conectarnos directamente a esa aplicación ¿sí? si nosotros vemos dentro de nuestro clúster ahorita el comportamiento que está teniendo podemos ver ahorita cómo ha variado el uso de CPU la memoria más o menos permanece pero vemos que tenemos ahorita otros dos pods el de PHP Apache y tenemos ahorita el de el generador de carga ¿sí? cada uno de ellos con su propia configuración acá nos conectamos directamente cuando especificamos ¿sí? la opción menos i y tty para conectarnos no solamente desplegamos una aplicación dentro de Kubernetes sino que también nos conectamos a su interfaz ahora ya una vez en el prom y estamos conectados en la terminal de ese contenedor nosotros podemos generar carga de hecho si vemos la información vemos que estamos dentro del contenedor ¿cómo podemos generarle carga a la otra aplicación? para generarle carga a la otra aplicación simplemente vamos a ejecutar un comando ¿sí? y el comando que vamos a ejecutar nosotros es un ciclo infinito que lo que está haciendo es solicitando información al servicio de PHP Apache vean que nosotros tenemos una manera directa de comunicarnos dentro de un contenedor a otro o un servicio a otro dentro del clúster ¿sí? con el nombre del servicio entonces lo que vamos a hacer ahorita es generar un ciclo infinito dentro de un contenedor que lo que va a hacer es simplemente hacer Wget es yo quiero descargar la información que hay aquí entonces él empieza a hacerle solicitudes o peticiones vamos a abrir otra terminal si nosotros abrimos otra terminal y ponemos minikube get HPA vamos a ver que ahorita todavía no ha escalado y dice que todavía siguen por debajo del 50% de utilización ¿sí? entonces la otra aplicación está generando carga más o menos al cabo de un minuto vamos a ver cómo se dispara el uso de CPU dentro del contenedor o la aplicación que está utilizando el Apache si estamos aquí vamos a ver cómo empezó a utilizar memoria y vean cómo se disparó el uso de CPU el uso de CPU ya se disparó el uso de memoria también por la carga que le estamos generando si nosotros vemos ahorita que ha pasado vemos que está ya en el 437% ¿sí? de uso eso quiere decir que en algún momento él va a empezar a escalar ¿sí? y va a escalar el número de réplicas ¿sí? entonces ahorita en algún momento él va a empezar a escalar por el uso de CPU voy a a detener el servicio de hipster porque para que no hayan conflictos aquí entre los dos ¿sí? vean cómo ahorita ya tenemos cuatro réplicas ¿sí? o sea ya la carga de CPU se incrementó está por encima del 50% por lo tanto ya él tiene cuatro réplicas creadas ¿sí? escaló de una réplica que teníamos a cuatro réplicas ¿cuándo? cuando pasó uso de 50% de CPU si nosotros lo vemos en la interfaz vamos a ver que efectivamente ese servicio vean cómo tiene uso de CPU o sea se incrementó ahorita ya está bajando y en ese caso la aplicación escaló de hecho si nosotros lo vemos a nivel de POT vamos a ver que aquí tenemos ahorita PHP Apache PHP Apache PHP Apache PHP Apache vemos cómo escaló a cuatro POT ¿sí? no solamente uno de hecho si nosotros lo vemos a nivel de deployment vemos que PHP Apache tiene ahorita cuatro POT en lugar de uno debido a la carga que se estuvo generando si nosotros detenemos esa generación de carga y lo voy a detener y me voy a salir ahorita de este contenedor vamos a ver cómo poco a poco va bajando el uso de CPU ahorita ya está en 116% todavía siguen cuatro réplicas porque existen ciertos parámetros donde hay unos intervalos de gracia que se mantienen para poder eliminar un POT y eso se hace para que no esté escalando y bajando hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo constantemente entonces hay un tiempo preestablecido en el que se espera para eliminar unas réplicas ahí va a ir bajando poco a poco el uso de CPU y vamos a ver cómo en un ratito estas réplicas vuelven a estar en uno esta opción de autoescalamiento es muy útil cuando se pone una aplicación en producción porque automáticamente en base al uso de CPU o la carga que esté recibiendo la aplicación solita escala y crea más componentes que van a permitir dar servicio a mayor cantidad de usuarios cuando se decrementa el número de usuarios y baja la carga de CPU entonces pues la aplicación solita regresa al estado inicial y por qué lo hace así para no estar consumiendo recursos de manera innecesaria entonces la aplicación se adapta de manera automática a los requerimientos de los usuarios existe también una manera de configurar métricas personalizadas para que la aplicación pueda escalar por número de conexiones por unidad de tiempo número de usuarios o cualquier métrica que la aplicación esté exportando entonces no solamente es por uso de CPU o uso de memoria también puede ser por métricas personalizadas de tu aplicación ahorita ya bajó al 47% y quiere decir que como ya está por debajo del 50% en algún momento va a empezar a eliminar las réplicas que teníamos disponibles ya bajó el uso de CPU y dentro de un ratito estas réplicas van a volver a estar en su estado inicial en uno entonces ¿qué ventajas tiene utilizar Kubernetes para distribuir una aplicación? uno que la aplicación formada por diferentes microservicios puede escalar en cada una de sus capas o sea cada uno de los diferentes microservicios puede escalar de manera independiente según las necesidades que se requieran y estos clúster en Kubernetes se les pueden adicionar balanceadores de carga para que automáticamente todo el tráfico que llega a un servicio lo distribuya entre los diferentes spots que se están ejecutando en este caso de la aplicación PHP cada vez que llegara una solicitud a esa aplicación se iba a distribuir entre los diferentes spots y cada uno de los spots iba a estar respondiendo diferentes peticiones normalmente se hace por round robin entonces se va distribuyendo la carga entre todos los componentes o todos los elementos de ese tipo o todos los backends que tengamos nosotros disponibles ahorita vemos como ya PHP Apache ya bajó a una réplica de hecho si lo vemos acá vamos a ver aunque todavía dice aquí que está en cuatro réplicas vemos que ya se refrescó y llegó a una réplica de nuevo entonces este es el mecanismo de autoescalamiento horizontal a nivel de en un clúster de Kubernetes también se puede configurar automáticamente el autoescalamiento horizontal a nivel de nodos en el caso de Minikube no lo podemos hacer porque está compuesto por un solo nodo pero cuando se distribuye en producción por ejemplo en Google Kubernetes Engine podemos configurar que crezca el número de nodos entonces tenemos dos niveles de escalamiento a nivel de nodos en el clúster y a nivel de pods que es donde están contenidos nuestros contenedores con cada uno de los microservicios de nuestra aplicación entonces aunque esto es un ejemplo muy rápido de lo que podemos hacer con un clúster de Kubernetes les recomiendo que revisen luego posteriormente la guía que les armamos paso a paso donde pueden ver diferentes opciones de configuración donde tienen ligas a información específica donde pueden aprender más sobre el uso de los servicios de Kubernetes y cómo distribuir aplicaciones en un clúster de este tipo y también que revisen la documentación oficial en el repositorio que les habilitamos ahorita ya tienen el ejemplo de la aplicación utilizando InfluxDB con el archivo de configuración y los requisitos que deben tener con todos los comandos que deben ejecutar y posteriormente les vamos a poner un ejemplo de una aplicación más completa donde utiliza un proxy Nginx una API desarrollada en Flask Redis como servicio de manejo de sesiones en memoria y MongoDB como una base de datos para el almacenamiento persistente entonces hasta aquí el webinar del día de hoy espero que haya sido de utilidad para ustedes y que nos veamos la próxima semana para ver cómo desplegamos estas aplicaciones en un servicio en la nube y de Gracias por ver el video.